Yo, un guapo que a uno, un guapo como un colo Ya sabo yo, ya sabo yo, ya sabo yo Ya sabo yo, una chila sobre, ya sabo ne Nadie aguanto que te yeso, ya sabo ne Una chila sobre, yeso, ya sabo ne La corereire, yeso, ya sabo ne Un tibia marija, yeso, ya sabo ne Unusio, un guapo que te yeso, ya sabo ne Nadie aguanto que te yeso, ya sabo ne Yeso, yeso, bueno dao Yeso Hey, yi moya, yi moya, yi Tanya kuiva, para vaya Ya tanya kuiva, para vaya Ya tanya kuiva, bar va vaya Ya tanya kuiva, bar va vaya Ya tanya kuiva, bar va vaya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!